Buenas noches a la audiencia de Noticias TRT. Mañana jueves 5 de octubre, Encuentra en la Nación. Cierre de las casas de cambio agudiza situación de compradores venezolanos. Protestan contra normativas del gobierno de Colombia. Sobre el mismo tema, operadores cambiarios de la frontera exigieron al gobierno neogranadino mayor flexibilidad en las normas que regulan la actividad cambiaria en la zona. Más títulos. Incomunicado el Táchira con Apure. Se desplomó el puente Burgua. Colapso entre el Piñal y el Nula. Siete millones de litros de combustible han llegado al Táchira en cinco días, indican representantes de la Empresa Nacional de Transporte. En política, si la alcaldesa no entrega las nóminas, no podremos pagarle a los trabajadores, dijo el gobernador Bielma Mora sobre el caso del Ayuntamiento de San Cristóbal. El mandatario regional también entregó títulos de propiedad de vivienda a 235 familias de las mesas. A los educadores les niegan sus reivindicaciones, reclamó la candidata de la unidad, Lairi Gómez, durante un encuentro con el magisterio táchirense. También lea, más de 14 mil millones de bolívares aprobó el Consejo Legislativo al gobernador para insuficiencias presupuestarias. Lo más destacado en deportes y reverencia ante el linaje, Venezuela también buscará frenar a Uruguay en la eliminatoria sudamericana. Y en sucesos, en Capacho, la Guardia Nacional incautó 135 kilos de droga. Y más de 11 mil litros de diésel venezolano retuvo la policía en el norte de Santander. El detenido tenía 2 millones de pesos para pagar las extorsiones en la frontera. Conozca más en la impresa y en lanaciónweb.com porque la nación lo dice siempre. Así regresamos al estudio.